Y hoy quiero, precisamente, reiterar mi apoyo incondicional hacia Nathalie. Alejandro Estrada rompe su silencio y abre su corazón para hablar por primera y última vez de su expareja, Nathalie Umaña. Los comentarios duros que ha recibido es evidente que me afecta. Desde hace pocas horas, el galán de televisión ha estado siendo tendencia por la manera en que expresa sus sentimientos hacia la recordada actriz de televisión luego de lo sucedido en el reality de RCN. A través de un corto video, Estrada dejó un mensaje con el que reveló su total apoyo a Nathalie Umaña. Un llamado que hago a ustedes, a la empatía y al apoyo constructivo. Es esencial brindarle a Nathalie un espacio para sanar y avanzar hacia un futuro lleno de posibilidades y felicidad. Y es que el actor parece estar cansado de todo, pues también se refirió a los duros comentarios que circulan en las redes y que no dejan bien parada a la ex participante de La Casa de los Famosos. Alejandro, mostrándose muy tranquilo una vez más, le recordó a todos los internautas y sus fieles seguidores lo buena mujer que es su maña. Tras las palabras que en cuestión de segundos se hicieron viral, el actor estaría haciendo a un lado todo lo que sucedió y que quedó captado en las cámaras del reality. Y es que horas antes de este comunicado, el mismo Estrada utilizó sus redes sociales para dejar claro que no volverá a tocar el tema. Por medio de un texto dijo lo siguiente, compartiré algo desde el corazón muy personal con ustedes y será la última vez que hable del tema. Y es que si hay algo que quiso dejar muy claro, es que sus 12 años de relación ya hacen parte del pasado. Aunque ahora nuestras vidas toman rumbos separados, mi deseo sincero es que Nathalie sea reivindicada y comprendida más allá de los prejuicios. A pesar de que no está de acuerdo con las fuertes críticas que está recibiendo Nathalie, también mencionó que no fue la manera en que su expareja hubiera hecho las cosas. No cabe duda que Alejandro ha tomado esta situación de la mejor manera, pues a pesar de que todo terminó y no de la mejor forma, él sigue siendo un caballero al momento de expresar sus sentimientos. Pues una de las cosas que siempre ha manifestado es que viene de una familia muy respetuosa, liderada por mujeres y el machismo no es una opción. Rápidamente sus fanáticos le hicieron llegar mensajes de apoyo, recordándole que no debe regresar con Nathalie, pues ella se encargó de hacerle daño y ponerlo en burla ante toda Colombia. Luego de este mensaje, Nathalie Humaña ha preferido guardar silencio, pues ni siquiera las palabras del actor cucuteño ocasionaron una reacción por parte de la actriz. Aunque en una reciente entrevista mencionó que debe hablar con él, hasta el momento no se ha vuelto a referir al tema. Y ustedes, luego de todo esto, ¿qué opinión tienen? Recuerda dejarla en la caja de los comentarios, suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.